Hola, soy Katy Menocal y hoy les propongo dos peinados super sencillos para estas fiestas navideñas. Recogido con trenza de cordón. Empezaremos dividiendo el cabello, dejando sueltos los laterales y haciendo una coleta en la nuca baja. Trenzamos los laterales tomando dos mechones y cada que pasamos uno de estos por enfrente, tomamos más cabello, enrollamos y pasamos. Así hasta terminar todo el cabello. Haciendo lo mismo del otro lado y sujetamos con ligas. Hacemos una trenza de tres cabos en la coleta y la recogemos dándole forma con nuestras manos, sujetando con pasadores. Por último, colocamos un muérdago para darle el toque navideño. Listo, queda lindo y sofisticado. Coleta con trenza de espiga. Dividimos laterales, hacemos una coleta baja. Tomamos los laterales y empezamos la trenza de espiga. Para esto solo tomamos los dos laterales y sacas mechones de la orilla de afuera pasándolos al centro. Hacemos esto aproximadamente cinco veces. Sujetamos el cabello con una liga. Y por último, colocamos un moño. Yo escogí uno dorado porque es un color muy navideño. Si no tienes mucho tiempo, es una buena opción porque no dejarás de verte coqueta y femenina. Es todo. Espero que me escriban cuál fue su peinado favorito y que me manden fotos de cómo se ven a cualquiera de mis redes sociales que les voy a dejar escritas acá abajo. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos y no olviden suscribirse. Adiós. Y no olviden suscribirse. Adiós. Una vez más. Está bien. Está perfecto. La última. Estuvo muy bien. Es todo. Espero que me escriban cuál fue su peinado. Muy.